Hasta ahora Edilio ha dejado un buen legado, un orgullo en la familia, una persona muy seria, muy respetuosa y lamento este hecho de mi hermano, no sé por qué razón le quitaron la vida porque Prieto era una persona que ayudaba en lo que podía ayudar el prójimo, lo ayudaba, respetaba, no sé por qué le hicieron el daño, no sé a qué se debe el daño. El otro sargento de la uniformada que resultó durante el hecho herido sigue en condiciones estables en un centro de salud de esa ciudad.